Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a una nueva edición de Unicrío TV Noticias, jueves 16 de noviembre. Nos vamos acercando al final del presente año lectivo, el año académico. Vamos a comenzar entonces las informaciones del día de la fecha con las actividades propuestas por la Federación Universitaria de Río Cuarto. Una de ellas, en horas de la mañana, se conoció fue la colecta de sangre y el registro de posibles donantes de médula ósea para el programa que ellos han denominado Donar Salvavidas. Vamos a hablar en la oportunidad con Lautaro Zavala de Fagot, integrante de la FURC, la Federación Universitaria de Río Cuarto. Estuvimos haciendo una colecta de sangre e inscripciones para posibles donantes de médula ósea en conjunto con el grupo Donarme y el Banco de Sangres de Córdoba. ¿Cuántas personas estuvieron visitándolos acá en el comedor? ¿Cuántas se sumaron a esta iniciativa? A esta iniciativa más o menos se sumaron unas 50, 70 personas, así que agradecemos a todos aquellos que se hayan sumado y hayan colaborado en esta colecta y estamos muy contentos por el desarrollo de la jornada. ¿Cómo vienen trabajando con el grupo Donarme? Bueno, con el grupo Donarme trabajamos en el año 2018, en el 2022 también, haciendo también una colecta de sangre e inscripciones para posibles donantes de médula ósea. Trabajamos también en conjunto con la Facultad de Ciencias Humanas, que ellos nos dieron el aval. Y este año contamos con el aval de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Económicas y la Federación Universitaria, claramente, que fue quien impulsó el proyecto para poder hacer y llevar a cabo este tipo de colectas. ¿Cómo viste la participación de los jóvenes que hoy se acercaron? La verdad que sin palabras. Sin palabras, el apoyo de la universidad, del claustro estudiantil dentro de la universidad fue fantástico. Me atrevo a decir que casi la totalidad de donantes fueron estudiantes de la universidad, jóvenes, que son parte. Así que muy contentos porque la participación fue excelente. Ahí estaban algunos conceptos interesantes, por cierto, acerca de esta actividad que viene desarrollando año a año la Federación Universitaria de Río Cuarto en el marco del programa Donar Salva Vidas. Hablamos ahora con Andrea González, fundadora del grupo Donarme. Donarme. Nosotros somos del grupo Donarme. Estamos haciendo una colecta externa de sangre y posibles donantes de médula ósea. ¿Para qué fin se está realizando esta colecta? Bueno, la sangre es para el que realmente la necesite. Va al Banco Central de Sangre de Córdoba, que ellos son los que vienen a hacer las extracciones. Nosotros hacemos hincapié para lo que es la gente de Río Cuarto que está haciendo tratamientos en Córdoba. Y bueno, y médula ósea es para registrarse y ampliar el registro para que tenga más posibilidades la gente de tener un donante compatible en cualquier tipo de enfermedad. ¿Son muchos los requisitos que se necesitan para poder ser donante? No, simplemente tener entre 16 y 65 años de edad para donar sangre, 18 a 40 para registrarse como donante de médula ósea, pesar más de 50 kilos, no haber tenido enfermedades oncológicas y en el caso de la cirugía, tatuajes y piercing, que pregunta mucho la gente, debe haber pasado un mínimo de 6 meses. ¿Cómo viste la participación, la llegada de los jóvenes aquí al comedor de la universidad? Muy, muy buena. Estamos muy contentos porque la mayoría de los chicos eran que donaban por primera vez, o sea que pudieron también registrarse como donante de médula ósea. O sea que bueno, estamos muy contentos y agradecidos a los chicos de aquí que los organizaron. Así que bueno, muy contentos. De las actividades de la FURG, Federación Universitaria de Río Cuarto, nos vamos a situar ahora en el plano de la Facultad de Ingeniería. Allí se desarrolló una charla sobre pobreza energética, un fenómeno situado. Recordamos que la actividad se desarrolló con modalidad híbrida. Vamos a hablar en primeras instancias con Claudio Reineri, director de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Digamos, es un concepto que no es nuevo, que tiene algunos años ya y que no ha tenido o no ha tomado una forma definitiva, pero que digamos, si uno le dice una explicación rápida y lo más corta posible, sería un estudio del impacto que tienen los gastos en energía que tiene una familia respecto de sus ingresos totales. Con un ejemplo, o sea, ganamos 100 y si de los 100 destinamos 10 a energía eléctrica, 15 a gas y 10 a NASTA para el transporte, es un porcentaje, por ejemplo, una primera definición, gran definición que hay, es que alguien entra en categoría de vulnerable generable energéticamente si el total de sus ingresos implica más de un 10% del concepto de gastos en energía eléctrica o gas. Profesor, ¿se podía escuchar en la charla que se mencionaron los subsidios, las políticas públicas, cómo se relaciona con esta temática? Es que definitivamente son dos cuestiones muy relacionadas, digamos esto, porque sabemos que lo que pagamos de energía, por un lado, tiene que ver efectivamente con el nivel de subsidios que puede tener ese energético en particular. Lo que pasa es que hoy, por momentos, la palabra esta de subsidios tiene alguna connotación un tanto negativa, pero hoy me animaría a decir que no hay lugar en el mundo, en Europa en particular, donde el transporte, el gas, la energía eléctrica, no tenga componentes de subsidio. ¿Y los desafíos, profesor, para lo que viene, para analizar también la situación actual? Sí, a ver, un poco lo que se comentó allí también, y que comentaba el profesor Viñuelas de La Plata, era la necesidad, digamos, de, en primer lugar, lograr acuerdos respecto de elementos que permitan cuantificar y cualificar este concepto de pobreza energética y que también eso, de alguna manera, termine incidiendo en políticas de Estado precisamente para atenuar o mitigar los efectos. Hace lo propio en el mismo marco en lo que fue la charla desarrollada en la Facultad de Ingeniería. Hablamos ahora con Javier Cicias, subdirector de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Lo escuchamos. Nosotros, a partir de la carrera, lo que pretendemos, entre otras cosas, es poner en el tapete, ¿no es cierto?, la cuestión energética y la discusión sobre la problemática energética que tenemos, tanto en nuestra región, en nuestra ciudad, como en el país, y que se está dando, evidentemente, a nivel nacional. Entonces, en ese aspecto, nos interesa mucho el tema, ya sea un tema como pobreza energética, como transición energética, son todos, son todas, forman parte de una problemática que está hoy en día en discusión y que queremos, bueno, hacer nuestro aporte a partir de estas charlas. La comunidad está ávida de estos debates porque se notó una nutrida concurrencia. Sí, sí. Nosotros, en principio, siempre planteamos estas charlas. El principal receptor de estas charlas para nosotros es el alumno, pero, sin embargo, hacemos una convocatoria amplia y hemos visto acá, hemos tenido casi 70 participantes entre forma virtual y presidencial, lo cual demuestra que es una problemática que interesa a la gente. Profesor, ¿el uso de energías renovables cómo podría incidir en estas cuestiones? Bueno, es fundamental el uso de energías renovables porque, de alguna manera, la energía renovable democratiza el acceso a la energía, ¿no es cierto? Y en ese sentido, todas las políticas que son implementadas a nivel internacional hacen mención a eso, a la importancia de la energía renovable para que la gente tenga, ¿no es cierto?, para cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable que están planteados en las Naciones Unidas, donde se plantea la asequibilidad del recurso energético. Y la energía renovable, sin duda, puede dar un aporte, lo ha manifestado recién el arquitecto, en cuanto a muchas situaciones, estudios de casos nacionales donde se planteaban que parte de la solución podría ser la utilización de energías renovables. Final del primer bloque informativo, les proponemos una breve pausa institucional. Ya volvemos con más noticias desde el campus universitario. Casi todas las personas sexualmente activas contraen el virus papiloma humano en algún momento de su vida. La mayoría de las veces, la infección por HPV no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de curarla de manera espontánea. Sin embargo, algunas infecciones pueden persistir por muchos años y generar cambios en las células que, si no se tratan, pueden volverse cancerosas. Se estima que cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 5.000 casos nuevos y 1.800 mujeres mueren a causa de esta enfermedad de transmisión sexual. Se aplican tres dosis de manera gratuita y obligatoria a niños y niñas de 11 y 12 años. Visita a tu ginecólogo al menos una vez al año. La prueba de Papa Nicolau detecta la infección y, realizada a tiempo, previene el cáncer de cuello de útero. El uso de preservativos también puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV, con franqueza y sinceridad. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar Desde el corazón de nuestros saberes, la plataforma audiovisual universitaria Mundo U abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país. Nuestra apuesta es por una comunicación en red diversa y federal. Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente. Unirío TV, Televisión Universitaria Abrimos el segundo segmento informativo del día de la fecha y lo hacemos con lo que es la última edición de la Feri Cambio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tradición de muchos jueves en lo que fue el año académico 2023 y por supuesto una actividad que se viene desarrollando desde mucho tiempo atrás. Vamos a hablar con Carlos Rank, uno de sus organizadores. Es una edición que es la última que vamos a realizar en el año. Siempre hacemos una edición al principio del año en la universidad y después se va recorriendo distintos lugares, escuelas, está también en la sociedad rural. Bueno, hay distintos lugares donde Feri Cambio se presenta. La edición que tenemos hoy es, bueno, estamos trabajando mucho con productores que muchos años vienen laburando con nosotros, que presentan distinta variedad de productos, los envasados de dulce, el tema de plantas, el tema de stevia, el tema de un montón de otros productos como queso, la presentación de huevos, el tema de aceites de oliva, distintos productos regionales. Y bueno, esta edición en particular lo que tiene es que es un momento muy interesante para estar rescatando lo que es el trabajo colectivo, el trabajo conjunto, que viene naciendo mucho tiempo varias instituciones, como el INTA, que siempre se pone a cargo de este evento, la Municipalidad de Recuarto, el tema de la provincia, también trabaja la Universidad Nacional de Recuarto, con la Facultad de Arronomía Veterinaria, estamos nosotros también con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, y bueno, y están los productores que en un tiempo para acá se vienen organizando en distintas formas, hay formas que han tomado ya como cooperativas, se están presentando muchos proyectos, y mucha parte de los que están acá han recibido proyectos del Estado para llevar adelante y mejorar sus producciones, también hemos recibido para mejorar esta feria, y bueno, lo que estamos pregonando acá es demostrar que se puede emprender algunas cuestiones, hacer algunos trabajos, que la agricultura familiar es una economía, si bien no es la economía predominante en este momento, pero que genera muchos puestos de trabajo, genera que la familia pueda desarrollar su vida a través del trabajo con la tierra, con el trabajo y agregar valor a un montón de materias primas, y generar un circuito que nosotros creemos que es importante, es donde los productores puedan venir a comercializar directamente su producto a la comunidad, y acá, bueno, estamos en la comunidad universitaria, pero también estamos invitando a toda la ciudad y al Gran Río Cuarto para que lleguen. También hay instituciones educativas que están participando, hay dos o tres escuelas, también el vivero de la universidad que va a venir, hay un montón de instituciones, aparte de las que organizamos, y aparte de los productores que participan. El intercambio de productos y saberes es siempre ya una constante en lo que es la vida universitaria de todos los jueves. Vamos a hablar ahora con dos de sus productores, Gabriela Montivero, productora de dulces y conservas, y también con Dante Díaz, productor de Estevia. Los productos que traemos nosotros son zapallos en almíbar, dulces y corazones de alcaucil en aceite. Nosotros venimos de Achira, y bueno, venimos a ofrecerle siempre eso a la gente, que ya nos conocen. Así que, bueno, feliz de haber vuelto otra vez otro año más. ¿Cuánto hace que comenzaron con este emprendimiento? Y nosotros desde el 2015, desde el 2015 que empezamos con él, habrá sido antes, pero bueno, más haciendo hincapié en el 2015. Así que, bueno, venimos con ese trabajo. ¿Y cómo ven la realización de estas ferias, de la Fericambio, que ya tiene su lugar en la ciudad, que es esperada en cada lugar que se presenta? Bien, bien, por lo menos es muy bueno. Mucha gente siempre ha venido, siempre nos preguntan, pero muy productivo en el sentido de que a mucha gente le favorece en cuestión de precios, en cuestión de cambios, porque también se hacen cambios de semillas, de plantinos, de cosas que uno mismo produce por ahí. Y bueno, se va haciendo también intercambio con eso, que es muy importante en el Fericambio, porque de eso nació y creció para hacerlo. Así que, bueno, pero muy, muy productivo lo veo. Y bueno, hoy está convocado, se ha hecho también mucha propaganda, flyer, y bueno, vamos a esperar, como siempre, pero bien. Tenemos todos los productos con estevia, producimos estevia agroecológica, acá en Río Cuarto. Y tenemos toda una gama de productos, de lo que es estevia seleccionada, diferente tamaño, mezcla de hierbas, y extracto natural de estevia, que por ahí diferencia el comercial, este es natural, tiene un color negro, conserva las propiedades de la estevia, y por ahí eso es un poco lo que informamos a la gente, y lo que tratamos que la gente entienda. ¿Cómo comenzaron este emprendimiento, este proyecto? Y nosotros largamos, ahora estamos cumpliendo 10 años, desde que empezamos en sí, que era por un problema de salud que yo tenía, que no podía consumir, bueno, carbohidratos, o sea, azúcar, ningún tipo de también lo que eran los edulcorantes clásicos, los artificiales. Bueno, ahí largamos haciendo dulces con Mayra, con mi pareja, y después por medio de la Feria y Cambio, fue que empezamos a involucrarnos acá de vuelta, nosotros somos técnico laboratorio, con la universidad, con un profesor, con Arnaldo Solterman, y ahí empezó el proyecto de producir estevia acá, en Río Cuarto. Y eso fue en el 2018, y desde ahí, desde esa época hasta ahora, la producción es propia, es totalmente agroecológica nuestra, y ahora este año, estamos también junto con la plantinera municipal, en donde yo estoy encargado ahí, y estamos produciendo la estevia de semillas autóctonas, de acá, nuestra, y bueno, y ahora toda la cosecha que vamos a tener, de ahora en más, es toda propia, porque antes traíamos los plantines, los adaptábamos, sembrábamos, y bueno, después cosechamos ahora, desde las semillas que sacamos de acá, bueno, vamos a poner las plantas, y bueno, va a ser todo autóctono en Río Cuarto. Vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a situarnos ahora, en el ámbito de la Facultad de Economía, donde se están desarrollando, las jornadas sobre Economía Ecológica. Vamos a hablar, con Verónica Cáceres, docente de la Universidad Nacional, de General Sarmiento, acerca de un panel, sobre provisión, y calidad de agua. Voy a estar conversando sobre, la provisión de agua y saneamiento en Argentina, y haciendo énfasis un poco, en un mapa general, de la situación en materia de provisión, en nuestro país, y señalando en todo caso, cuáles son los desafíos principales que tiene. El agua ha sido reconocido, ya hace varios años, como un derecho humano básico, inalienable para la vida, pero la cobertura en nuestro territorio, es ampliamente desigual, es un país que tiene una conformación de los servicios, que está descentralizada, y expresa grados altos de fragmentación, en materia de la provisión, tiene desafíos en materia de lo que es la coordinación, de las distintas, por un lado está agua y saneamiento, pero también están el resto de los usos del agua, y otro de los desafíos centrales que tiene, es que plantea desafíos en materia de calidad del servicio, calidad de agua. Hay algunos problemas que son generales, por ejemplo la presencia de arsénico en el agua, en el componente natural en el territorio argentino, que en algunas regiones es más fuerte, Córdoba por ejemplo es una de las regiones afectadas, pero no solo, Santiago del Estero, Chaco, parte de la provincia de Buenos Aires, entonces dos desafíos centrales que tiene la provisión, por lo menos desde mi punto de vista, es la falta de cobertura todavía, falta de universalización, y por otro lado desafíos de calidad, de eso voy a hablar un poquito. Y en esta falta de cobertura, ¿cuáles son las zonas más complicadas? Lo cierto es que todavía no tenemos, estamos mirando los datos del 2022 del censo, y muestra ciertas mejoras en relación al último, el censo es el indicador que nos da datos homogéneos para todo el territorio, después tenemos otros datos, pero eso permite hacer como el seguimiento 2001, 2010, 2022 por la pandemia. Las zonas más complejas están por un lado la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que tiene una enorme desigualdad en el interior, porque tiene parte del territorio que tiene una cobertura muy cercana al 100%, sobre todo la parte más rica, digamos, que rodea la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado municipios, yo trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, por ejemplo, en Los Polvorines, donde menos del 15% de los hogares tiene cobertura de agua, entonces expresa esa desigualdad, la provincia de Buenos Aires es una, después tienes Misiones, Santiago del Estero, Chaco, son como de las provincias que todavía tienen déficit, más allá de que hay que reconocer que ha seguido mejorando la cobertura, pero todavía la universalización todavía está lejos de concretarse, digamos, eso requiere mejorar el ritmo de las inversiones, requiere sostenibilidad en el tiempo de las decisiones que se toman, y bueno, es un poco eso. Nos situamos en el mismo marco, seguimos en la Facultad de Ciencias Económicas, con el desarrollo de las Jornadas sobre Economía Ecológica. Hablamos ahora con Paula Piccolo, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Voy a estar hablando más que nada sobre lo que es la transición hídrica, y dentro de la transición hídrica, lo que es el acceso al agua potable y al saneamiento en Argentina. Para eso, parte de la ponencia que yo traigo es un poco el análisis de los datos del censo del 2022, que ya están publicados los resultados, y bueno, poder analizar cómo evolucionó la infraestructura de los servicios públicos en estos últimos 12 años, y también poder cotejarlo con lo que es el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, porque los barrios populares, solamente el 91% de las personas de las viviendas, en realidad los barrios populares, no acceden con una conexión formal al agua, con lo cual venimos acá a analizar, bueno, esas personas que no acceden con una conexión formal, cómo lo acceden, porque entendemos que es necesario incluirlas para poder pensar una transición hídrica justa. Justamente, ¿cómo es ese acceso? Bueno, ese acceso se da por distintas formas, o sea, hay un gran porcentaje, aproximadamente el 56% que accede en forma irregular, lo cual genera también muchos riesgos, tanto en lo que es la calidad del agua, como en los riesgos de contaminación, después también ahí varía en función del acceso de la provincia que estemos hablando. En el RENAVAP está hablando más en términos nacionales, después también en parte del trabajo, compara lo que es el acceso tanto en la provincia de Santa Fe, como en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la conexión informal es una, después también tenemos, hay barrios en donde hay un camión cisterna que va y lleva el agua, después tenemos también muchos, el segundo en realidad en importancia son los pozos de agua, que ahí el tema con los pozos de agua es si ese agua también es potable o no, si se hacen las pruebas necesarias, o si tienen algún déficit en realidad microbiológico, así que bueno, con todas esas dificultades que tiene, no estar conectado formalmente a la red. ¿De qué manera se puede fortalecer este acceso formal a la red de agua, a la red de agua potable? Bueno, nosotros ahí, en parte lo que está es la ley de integración subsurbana, que ahí sí ya se fueron haciendo proyectos de conexión intradomiciliaria, pero también poder pensar en soluciones y tecnologías descentralizadas, mismo para poder empezar a analizar la calidad de agua de las personas, y bueno, qué estamos consumiendo cuando consumimos el agua, si es agua potable y segura o no. Llegamos así entonces al final de la presente edición, los esperamos mañana, como siempre con todas las novedades desde nuestra ciudad universitaria. Tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!